La primera luz que ves al nacer, la última que ves al desaparecer Los primeros pasos del amanecer, los últimos que das al anochecer La primera luz que ves al nacer, la última que ves al desaparecer Los primeros pasos del amanecer, los últimos que das al anochecer ¿Dónde están tus amigos de mi piel? Cuando un problema no sabes dónde están Con una mano los puedo señalar, no esperes nada, 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 lo es de más La primera cumbre de la situación de cada uno, por eso en la vida cada uno tira por lo suyo No esperes nada, 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 nada de nadie y cuando venga una sorpresa recibirás En estos tiempos, días difíciles, la confianza se hace invisible A la mínima te quieren engañar y como te descuites, te saquearán Hay que estar alerta, usar la mente, usar la fuerza Por otro lado tener paciencia, de lo que caiga y de lo que venga Tirar pa'lante uno manejo, pasarte página de todo a la mierda Que poco a poco nos confunde y nos bloquea Buscándonos la vida por donde sea, así que pisa fuerte y acelera No dejes cabos sueltos porque te esperan Nuevos amigos, nuevos problemas, nuevos negocios, diferentes estrategias La primera luz que ves al nacer, la última que ves al desaparecer Los primeros pasos del amanecer, los últimos que das al anochecer La primera luz que ves al nacer, la última que ves al desaparecer Los primeros pasos del amanecer, los últimos que das al anochecer La segunda luz que ves al nacer, los últimos que das al RDN Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.